¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer lomo de cerdo en salsa de vino tinto. Para ello vamos a necesitar un lomo de cerdo entero de 1 kilo o kilo y medio, 30 gramos de maicena, una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de romero seco, 100 gramos de cacahuetes, 200 gramos de champiñones laminados y escurridos, 750 mililitros de vino tinto, 200 gramos de pimiento verde, 200 gramos de pimiento amarillo, 200 gramos de pimiento rojo, 200 gramos de zanahorias, 150 gramos de puerro, 3 dientes de ajo, 125 gramos de cebolla y 100 gramos de jamón en taquitos. Lo primero que vamos a hacer es pelar y picar las verduras, no importa que estén picadas grandes, ya que después las vamos a batir, el puerro, la cebolla, el pimiento verde quitando la parte blanca de dentro. El pimiento amarillo también quitando la parte blanca. Y lo mismo con el pimiento rojo. Las zanahorias. Y los ajos. Vamos a añadir un poco de agua a la maicena para disolverla y reservamos. En una olla vamos a añadir todas las verduras que acabamos de picar. Añadimos un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y las especias secas. El tomillo, el orégano y el romero. Así nos lo llevamos a fuego medio alto y lo dejamos hacer unos 15 minutos moviendo de vez en cuando o hasta que vean que las verduras ya están tiernas. Mientras tanto, en una sartén vamos a añadir un chorro generoso de aceite de oliva. Y a fuego medio alto vamos a sellar toda la carne, hasta que esté dorada por todos lados y reservamos. MOLERO POROS MOLERO POROS Cuando tengamos la verdura bien tierna Añadimos la carne sellada Y todo el jugo que ha soltado Añadimos un litro de agua Y la botella entera de vino tinto Añadimos más agua si es necesario Hasta cubrir la carne Cerramos la olla express Y cuando empiece a sonar la válvula Dejamos 15 minutos Apagamos el fuego Dejamos que se vaya la presión Y abrimos la olla Retiramos la carne Y batimos la salsa La pasamos por un colador Y la volvemos a poner al fuego Dejamos que hierva hasta que reduzca un poco Unos 15 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Añadimos los champiñones Añadimos los champiñones El jamón en taquitos Y los cacahuetes Y los cacahuetes Y ahora añadimos la mitad de la maicena Con agua que teníamos reservada Para darle un poco de espesor Si la quieren más espesa Añadan el resto de la maicena y el agua Yo la voy a dejar así Cortamos la carne Y acompañamos con lo que más nos gusta En mi caso hice patatas fritas Y listo Un lomo de cerdo con salsa de vino tinto Que está para chuparse los dedos Espero les guste Y se animen a hacerlo ¡Suscríbete al canal!